¡Punto! 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 ¡Pibre es putísimo! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es su portero! ¡Es una puta de cabalera! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es su portero! ¡Es una puta de cabalera! ¡Punto! Difícilmente la FIFA entenderá el folclor, de un pueblo dicharachero y retador, la imposición es lo que menos funciona con un pueblo bronco que asiste al estadio para expresar sus emociones.